Dentro de los muchos datos que entregó Olmedo López a la Corte Suprema, hubo uno que es una verdadera bomba y que según él pone en riesgo la llamada paz total del gobierno nacional. El exfuncionario hoy en negociaciones con la justicia aseguró que miembros del alto gobierno le ordenaron direccionar algunos contratos para financiar al ELN y salvar el proceso con ese grupo guerrillero. En su declaración ante la Corte, Olmedo López hizo afirmaciones que, según sus palabras, podrían poner en entredicho la política de paz total con el gobierno nacional. Una de las banderas, la bandera más importante, además del cambio, es la paz total. Entenderá la Honorable Corte cuando se hable de detalles y cuando pueda, Dios quiera, me permitan hablar de detalles y la vida me dé para ello y Dios lo permita. Que lo que está en esa libreta pone en riesgo la paz total. La libreta a la que se refiere contiene los nombres de ministros, congresistas y contratistas beneficiados de millonarios recursos producto de la corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Allí también habría información de un beneficiario desconocido en la contratación de la cuestionada entidad. Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta el contratista, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo de quien era el director, pero otros que también están por encima, que eran de quienes recibía órdenes. Olmedo López, pero toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte. Olmedo López se refiere al ELN. El nombre que dice, ese papel que le mostré a la fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración, ya en la declaración, en el interrogatorio, es el ELN. Y su gran influencia en el departamento de Arauca. En declaración ante la corte, López manifestó que ha recibido alertas porque células de esa guerrilla están buscando la información que tendría sobre ellos y buscarían hacerle daño a él y a su familia. Y están buscando la carpeta. Y lo que me dicen, compañeros, es que hay células de ellos, tanto en Medellín como en Bogotá. A ver a qué horas, o a un familiar o al medio. Y yo sé que el principio de oportunidad me da a mí una garantía de seguridad. Olmedo López explica por qué eran necesarios los dineros de la Unidad de Gestión de Riesgo para financiar al ELN. Es que ellos emitieron un comunicado hace unos meses. Volvemos a los secuestros, porque no nos han garantizado la manutención de los hombres, mientras hablamos de paz. ¿Y cómo los iban a garantizar? Pues con contratos, no los han magistrado. Yo creo que ya ahí me van entendiendo el tema. El 17 de diciembre de 2023, el proceso de paz con el ELN sufrió un traspiés luego de que su comandante máximo, Antonio García, condicionara la suspensión de los secuestros a recibir la financiación estatal. Lo que dijimos desde el inicio era que si se quería hacer un cese al fuego en el curso de las negociaciones, era necesario buscar financiación para mantener los combatientes del ELN. Un mes después, en enero de 2024, se destrabaron las negociaciones. Lo que yo entendí en esa carta del ELN, que les habían garantizado y como le garantizaron la manutención a unos frentes que están dialogando de paz. Yo no tengo, no lo conozco, pero sí sé leer entre líneas. Y luego el comunicado de volvemos a la mesa cuando yo veo que uno de esos contratos va para ese territorio de una alta influencia guerrillera del ELN. Y ese nombre de la congresista, pues es de esos mismos territorios. La congresista a la que se refiere es la representante por Arauca, Karen Manrique, que hizo parte de la Comisión de Paz del Congreso y aparece ingresando a la Unidad de Gestión de Riesgo el 14 de diciembre cuando se reunió con Schneider Pinilla. Y el 22 de enero y el 7 de febrero de 2024, cuando se reunió con Olmedo López. A lo largo de su declaración ante la Corte, Olmedo López repitió en varias ocasiones que el gobierno y sus compañeros lo tildan de traidor. Sé que hoy la izquierda, mis declaraciones aquí y en la Fiscalía, lo toman como una traición. Porque fue un proyecto, al mío 32 años, el de otros más de 32 años porque los conocí ya mayores y ellos me hicieron. Pero como lo dije en una declaración, nos equivocamos. Llegamos a cambiar y en unas órdenes nos cambiaron. Este es uno de los apartes más polémicos de la declaración que rindió Olmedo López ante la Corte Suprema. Que la justicia establezca la verdad es prioritario por la transparencia del proceso de paz.